Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Hoy miércoles 5 de agosto del 2020. Hoy vamos a trabajar el curso de Ciencia y Ambiente con el tema La Planta. Quiero que observen acá, yo les traje dos plantitas. Acá tengo en mis maceteros. Una está con tierrita y el otro está en el agua. Pues el día de hoy van a saber ustedes qué es la planta. La planta es un ser vivo que nace, crece, se reproduce y con el tiempo se muere, ¿no? Vamos a ver también que la planta tiene cinco partes, que son raíz, tallo, hojas, flores y fruto. Ahora, quiero que observen acá. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿por qué la MIS ha traído una plantita, pero está en el agua y crece, ¿no? Pues a las plantas que están en el agua, o crecen en el agua, se les llama acuáticas. Y a las plantas que crecen debajo de la tierra, se les llama plantas terrestres. Vamos a ver la primera parte de la planta. Acá les muestro yo a una plantita. Estos pelitos que tenemos acá se llama raíz. La raíz crece debajo de la tierra. ¿Y cuál es su función de la raíz? La raíz absorbe el agua y las sustancias minerales que ingresan para que pueda crecer la planta, ¿no? La raíz absorbe todo el agua y así la plantita puede crecer. Ahora vamos a ver a la segunda parte. La segunda parte viene a ser el tallo. Todo este tronquito que tenemos acá también se llama tronco, o también le podemos decir tallo. El tallo, su función es sostener a la planta para que no se pueda caer, ¿no? Sostiene a la planta, a las hojas, a los frutos, a las flores, ¿ve? Y realiza, ¿ya? La función de subir las sustancias, ¿no? Las sustancias minerales. También dos funciones realiza el tallo. Uno sostiene la planta y hace que lleguen las sustancias a toda la plantita. Ahora vamos a la tercera parte, que vienen a ser las hojas. Estas son las hojas. Las hojas son de color verde y por ahí respiran las plantas. Las plantas respiran por las hojas. Por ahí reciben sus alimentos, reciben los rayos del sol. Vamos a la cuarta parte. La cuarta parte viene a ser las flores, como ustedes ven acá. Las flores. En las flores se producen las semillitas que se vuelven fruto. ¿Ya? En las flores se produce el fruto. De ahí van a ser el fruto, ¿no? Y la quinta parte viene a ser el fruto. El fruto es lo que nosotros ya vamos a poder comer, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una mandarina, ¿no? Y esta mandarina se ha cogido de un árbol, ¿no? A esto le llamamos fruto. El fruto. ¿Cuál es su función del fruto? Proteger a la semilla. Dentro de este fruto tenemos a la semilla. Muy bien, chicos. Hemos visto las cinco partes de la planta. Acá también les puedo mostrar nuevamente. Vamos a volver a repetir las cinco partes de la planta. Raíz. Raíz. ¿Esto qué viene a ser? Tallo. Muy bien, el tallo. Estos son las hojas. Las hojas. Las flores. Y por último, el fruto. Entonces decimos que la planta es un ser vivo. Que nace, crece, reproduce y muere. Y tiene cinco partes, ¿no? Raíz, tallo, hojas, flores y fruto. Muy bien, chicos. Ahora ustedes en la casita me van a copiar el mapa conceptual. Y luego van a dibujar a la plantita. Y me van a señalar cada parte que tiene la planta. Muy bien. Nos vemos. Bye.